Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Qué gusto volver a estar con ustedes en nuestra Joke Experience CDF. Hola, Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez, qué gusto verte aquí. Hola, José. Yo, como ya saben, como siempre, emocionadísima de estar de nuevo aquí. Espero que hayan tenido una semana de victoria. Queremos decirles que hoy seguimos con nuestra serie que aprendimos en la cuarentena. Y antes de empezar nuestra reunión online, te quiero pedir que copies este link y que por favor les envíes a todos tus conocidos. Vamos a hacer esto, no importa cómo estás, en pijama, no sé, pero debes, porque no se pueden perder. José, ¿qué no se pueden perder? ¿Qué no se pueden perder? La mejor reunión de jóvenes. La mejor, la mejor aquí en Quito, Ecuador. Siempre va a ser la mejor aquí en Quito, Ecuador. Y muchas gracias, igual por las personas que compartieron antes sus fotos, igual por el Zoom Party que estuvo excelente. Están lindas sus camisetas. Sí, ¿qué tienes que decirle del Zoom Party, Vivi? El Zoom Party anterior estuvo increíble, increíble. Estuvo genial, la verdad. Estuvo increíble. Nos divertimos bastante, hubo juegos, también bailamos un poco. Uno que otro regalo también. No se pueden perder, no se pueden perder. Sí. Estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Vamos, prepárate donde tú estés, vamos a decir nuestra proclamación de jóvenes, no podemos empezar nuestra reunión sin decirla, si es que la vamos a decir en tres, dos, uno. Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios. Pensaré y hablaré conforme a la palabra de Dios. Confieso que no soy cualquier joven, que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí. Tomaré mis promesas cada día y viviré en victoria, siempre en victoria. ¡Amén! Me encanta, me encanta siempre. Siempre nuestra proclamación tiene tantas cosas buenas para nosotros, así es que yo creo que deberíamos decirla todos los días. Sí, correctamente. Bueno, vamos a hacer lo que a mí me gusta, ya saben, y a ustedes también no me gustan. Bueno, a todos nos gusta. Nuestra selfie, vas a tomar apuntes porque esta prédica va a estar, o sea, créeme, es algo que tú necesitas escuchar. Sí. Así que, José. Bueno, nosotros vamos a hacer lo nuestro, ¿no? Espero que ustedes también. Sí, 15 segundos hasta que nosotros lo veamos. Sonríe, José. Sonríe. Exacto. Yo ya tengo mi selfie y mis apuntes para cargar las historias. No puedes dejar de cargar tus historias, tus selfies. Aquí están todas nuestras redes. Vamos a estar compartiendo tus historias. Siempre etiquétanos, por favor, para... Algunas frases, lo que tú hayas recibido del culto. Sí, sí, genial. Así es que igual como la semana anterior tuvimos una excelente, una excelente predicadora, hoy también tenemos un excelente invitado. No me dejes. Sí. Estamos llenos de sorpresas. Como siempre, siempre nuestra iglesia quiere darles lo mejor y les da lo mejor. Así es que demos la bienvenida a nuestro querido y amado pastor Dani Serrano y igual a Pablo Rodríguez, que viene el día de hoy y nos va a acompañar para esta prédica. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí. Podemos hacer lo que a mí me gusta siempre. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro siempre! De los presentadores de TV. Para sentirme un poquín. ¡Ya! ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Empezamos! ¡Hey, queridos jóvenes! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que nos hayan acompañado durante esta serie! Esta serie que ha sido creo que clave, importante para concluir de algunas cosas que hemos estado viviendo en este 2020 de pandemia famosa. Entonces, está ahí la pregunta es lo que la cuarentena nos enseñó. ¿Qué te enseñó la cuarentena? ¿Qué es lo que marcó esta cuarentena en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tus relaciones, en tu tiempo, en tu corazón? ¿Qué es lo que la cuarentena te enseñó? Esa pregunta hicimos algunos jóvenes y estas son las respuestas que pudimos recibir de cada uno de ellos. Escucha por favor la respuesta a esta pregunta, lo que la cuarentena nos enseñó. Escuchemos esto por favor. La cuarentena me enseñó que... La relación no depende de un sitio, depende del corazón. Valoramos más los tiempos en familia y la salud. Que la vida es un pasar, que la vida es ahora y no mañana. A valorar y agradecer todo lo que tenemos en cada momento. Guau, creo que algunos de nosotros podemos identificarnos con esas respuestas especiales. Algunos de ustedes creo que pueden decir, sí, eso me pasó a mí, eso es lo que me sucedió a mí en este tiempo. Y sí, quiero preguntarte, ¿qué es lo que la cuarentena te enseñó? ¿Qué es lo que la cuarentena te dejó en tu corazón? ¿Por qué no respondes por chat ahí ahorita? Respóndenos, ¿qué es lo que la cuarentena te enseñó? Déjanos saber qué es, cuál es la lección principal que tú tienes de esta famosa cuarentena. Y bueno, continuando con la serie, en esta hora, este es nuestro último capítulo de la serie y creo que han sido capítulos importantes de bendición. Hablamos de la distancia, que no es distancia, que es distancia física, pero no es distancia espiritual. Hablamos también, qué importante es, que tal vez quisimos ponernos la mascarilla física, pero es importante no callar y quitarnos esa mascarilla espiritual. Y cosas importantes que se ha dicho, igual que nosotros no tenemos el control, el control lo tiene el Señor en cada uno de nosotros. Y en esta serie hemos invitado a personas importantes, especiales, amigos, gente de la casa que está compartiendo con nosotros sobre lo que la cuarentena nos enseñó y esta no es la excepción. Y vamos a compartir un tema muy importante, un tema muy especial sobre lo que también ha provocado la cuarentena. La cuarentena no solamente ha sido de un virus, el miedo a un virus, sino el temor a contagiarnos y el temor a muchas cosas. Entonces para compartir este tiempo está con nosotros también Pablito, Pablito Rodríguez. Gracias Pastor. El gran Pablito, qué gusto tenerte aquí. Pablito, profesional, soltero, pinta, usted ya sabe, amigos, y consideren esto también. Ok, pero bueno. Ok Pablito, gracias por estar aquí con nosotros, pero eso es un tema muy importante, lo que la cuarentena nos enseñó. ¿Qué te enseñó a ti la cuarentena? Muchas cosas Pastor, ha sido un tiempo interesante para todos creo. Sobre todo este tema del que vamos a hablar hoy día, fue algo que me retó mucho, el poder salir como que de mi área de confort, de ciertas cosas y confiar en el Señor, me empujó a crecer en esas áreas. Buenísimo, buenísimo, wow. Entonces hablemos de este tema, porque el temor ha sido algo que ha estado tocando la vida de muchos jóvenes, de muchas familias, tocando corazones, invadiendo no solo temor, sino terror. Y eso es lo que podemos sacar de lección de algunas cosas que mucha gente ha estado con terror. ¿Te acuerdas los primeros días cómo era esto? Cuando salíamos a la calle porque teníamos que salir por alguna obligación, cómo nos veíamos el uno al otro, me va a contagiar, me va a decir algo o qué sé yo. Y si llego a… Era tenaz estas cosas, pero creo que hay algo que nosotros debemos señalar, que tal vez es real, esta vacuna, perdón, este mal es real, este virus es real, pero es real también que todavía no hay una vacuna. Y esa vacuna tendrá su tiempo y hasta que llegue a nuestro país también va a tener su tiempo, pero para el temor hay vacuna. Claro. Entonces, debemos hablar de eso. Hay una vacuna para el temor, está vigente, es nuestra, está al alcance y tenemos que nosotros entrar a tomar esa vacuna, ¿ok? Pero reflexionemos en ese sentido que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, creo que llegar al final de esta temporada y llegar de la misma manera sería en vano, sería en vano. Creo que nosotros debemos sacar lecciones y debemos ser transformados por todo esto, ¿ok? Y creo que vamos a llegar a eso. Ahora, si estamos hablando de que la mejor vacuna para el temor es del amor, es del amor. Primero definamos entonces qué es el temor, ¿qué consideras tú que es el temor o es el miedo, Pablito, ¿qué piensas tú de eso? El temor es como este sentimiento que uno tiene y se imagina que algo malo que no ha sucedido va a pasar y es este sentimiento que provoca en la gente y les hace pensar que tal vez no van a tener las herramientas para podernos enfrentar de una buena manera. Y algo que me he dado cuenta en este tiempo del temor es de que la ausencia de amor y de Dios en nuestras vidas es lo que trae ese temor. Exacto. Y creo que mucha gente ha tenido mucho temor porque no ha tenido ese amor. Ha tenido lo que tú dices, esa ausencia de amor, de la presencia de Dios, de tener en sus casas y ha sido invadido por el temor, por el terror y muchas cosas que vemos. Y también creo que debemos señalar que hay frutos del temor, hay frutos que hace el temor. Entre ellos yo diría el temor paraliza, el temor limita, el temor limita a muchas personas, nos paraliza y temora al mañana, temora al qué va a pasar, al qué dirán. También provoca inseguridad, el temor provoca inseguridad a muchos jóvenes, el temor está atacando a mucha gente, provocando esta inseguridad. De así a los chapulín, sí lo hago. Estamos en eso y no tenemos esa seguridad. Entonces es importante discernir qué es lo que ha provocado el temor. El temor no nos permite ser lo que estamos llamados a ser. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, se convierte como una especie de bloqueo. Exacto. Y la gente como que se paraliza. O sea, es normal que uno a veces tema estas cosas, pero hay gente que permite que sea tan fuerte en su vida que se bloquea y no puede actuar y no hace algo al respecto. Exacto. Creo que como tú dices, es normal sentir cierto miedo en un instante. Hay miedos que creo que son racionales. O sea, si te paras en el décimo piso, en el filo y no te da miedo, amigo, por favor, fírmanos, fírmanos a la salida. Algo sucede, algo sucede por dentro. El miedo en ciertas cosas son normales, pero hay cosas y temores que no deben invadir nuestras vidas, que como tú dices, no deben estar ahí y nos paraliza. El miedo también, ¿qué piensas de que el miedo es un ladrón? También, sí, sí. Nos roba cosas. Sí, nos roba. Nos roba el llamado, nos roba el mañana, nos roba bendiciones. El miedo, ¿sabes tú? El miedo roba relaciones. Hay gente que por miedo no se lanza a hacer lo que tiene que lanzarse a hacer en una relación. Por temor no le dice a la pareja que le gusta, que tiene que… Ahí cuando ya tiene todo listo y el temor le está robando una relación. El temor roba bendiciones como la de un trabajo, un proyecto. ¿Me explico qué importante entender lo que provoca el temor? El temor quiere callarnos, el temor no nos permite vivir, no nos permite vivir en paz. Entonces tenemos que avanzar en ese sentido para que no nosotros discernamos lo que provoca el temor. Abramos nuestro corazón y Dios va a hacer cosas ahí. Y el temor también abre puertas a otros males. El temor abre puertas a otros males. Es que me voy a contagiar, es que qué me irán. No, no, no. Es importante que nosotros callemos esas voces. Callemos las voces de los temores y empecemos a levantar las voces de las promesas de Dios que tiene para nosotros. Amén. Hay un versículo que me gustaría que tú leas, Pablito, por favor. Claro, justo de eso estamos hablando, Pastor, en la Biblia dicen Hebreos, capítulo 2, versículo 14 a 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos en carne y sangre, el hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía levantar el poder del diablo. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte? Únicamente de esa manera el hijo podría libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Quiere decir que Jesús no solo vino a rescatarnos de la muerte, sino también vino a rescatarnos del temor a morir. Escucha muy bien, no solo vino a rescatarte del infierno y de la muerte eterna, sino que vino a rescatarte aquí en la tierra del temor a morir, del temor a morir. Creo que todos en algún momento enfrentamos cierto temor en ese tiempo de pandemia, pero no todos hemos corrido a la cura de este mal. ¿Qué piensas tú de esto? Creo que es una decisión, vivir en temor también es una decisión. Entonces ahí depende de la persona que quiere creer, si decide vivir temeroso, perdiéndose todas las cosas que usted mencionó pastor o decide creer en lo que dice la palabra, lo que ya Dios nos dio básicamente. Y vivir cada día tomando esta decisión de vivir en amor y vivir con las promesas que Dios nos ha dado. Creo que eso va a ayudarnos y diríamos que la vacuna es esa, la vacuna contra el temor es recibir el amor de Dios, el amor de Dios. Mira lo que dice 1 Juan 4, 18, dice en el amor no hay temor, ojo, en el amor no hay temor, repito otra vez, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera el temor. ¿Me explico? Eso es lo que provoca el amor, es decir que en un lugar o está el amor o está el temor, pero los dos no pueden estar. Exacto. Y es importante entender esto porque el amor es la vacuna en contra del temor, dice porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces esta vacuna contra el temor es el amor y la buena noticia es que esta vacuna está vigente y no tiene fecha de caducidad. Está vigente para nosotros, está al alcance de cada uno de nosotros, esta vacuna está al alcance de cada uno de nosotros que debemos tomarla, ok. La vacuna está vigente. Entonces si el temor nos paraliza, el amor te moviliza. Si el temor te limita, el amor te habilita. Si el temor te debilita, el amor te fortalece. Joven, es importante que entiendas, el temor te descalifica, pero el amor te cualifica. Pone todas las cualidades para que tú puedas avanzar, ok. Entonces el amor es la dosis que debe tomarla diariamente y ahí viene el punto que tú decías que me gustaría que pensemos en esto. El amor es una dosis que debemos tomarla diariamente, ¿qué piensas de esto? Creo que es muy clave, por ejemplo en este tema del coronavirus hay diariamente este reto de pensar qué tal si esta persona está contagiada, qué tal si hay gente que si hay unas tornudas o tiene algún síntoma, todos como que se alejan. Pero creo que es, como usted dice pastor, es algo que uno debe hacer diariamente, decidir confiar en el Señor, buscarle, decirle Dios ayúdame, te entrego. Tal vez estoy luchando con este miedo, esta cosa, pero yo sé que tú me puedes ayudar a conquistar esto en mi vida. Sí, entonces jóvenes tomen la dosis de amor cada día, tomen la dosis de amor cada día en sus vidas y van a ver cómo Dios empieza a traer libertad. Estas dosis diarias, o sea, rodillole en la mañana, rodillole en la noche, esto calma todos los dolores y echa todos los temores fuera de tu vida. Tómate el amor, tómate esta dosis porque el amor es tu mejor seguro médico. Qué bueno saber esto, el amor es tu mejor seguro médico que tiene, este seguro médico llamado amor tiene cobertura total, aún para tus preexistencias, hablando de seguros médicos. Y es importante que nosotros entendamos esto, entonces tomemos la decisión de asegurarnos con la dosis de amor cada día. Decide tomar esta dosis diaria que es tu mejor remedio, es tu mejor remedio al temor. Ok, qué tal, qué tal si vamos a lo que dice Proverbios 10, 12. Mira, porque es importante entender lo que provoca el temor en nuestras vidas y lo que provoca también el amor en nuestras vidas. ¿Puedes leer por favor, Papi? El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. ¿Qué piensas? Esto es algo tenaz, es que es fácil hablar de perdón, de ofensas cuando yo amo a una persona, ¿no? Pues es que hay alguien que no conozco y alguien que tal vez sí me cayó muy mal, es algo complicado, ¿no? Pero realmente aquí es donde viene el amor que usted habla, Pastor, este amor verdadero y genuino que solo viene de Dios, que nos permite vivir de esa manera. Y el amor, el amor, es increíble entender esto porque el amor que cubre todas las ofensas, el amor que cubre todas las faltas, el amor tiene un nombre y es Dios. Sí, 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 dice la Biblia en 1 Juan 4, 8, pero el que no ama no conoce a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor, jóvenes, Dios es amor, esa dosis de amor es esa dosis de Dios en tu vida que va a traer libertad. Dios no solo nos quiere libres del temor, nos quiere llenos de amor, llenos de amor. Así es. ¿De acuerdo? ¿Cómo han sido tus dosis? ¿Cómo han sido el Señor llenando en tu vida? No sé, ¿tienes algún evento que ha traído temor y que tú puedes decir no Dios ha hecho esto en mi vida? O sea, puedes pensar en algo que haya sucedido ahí, que puedes decir mira, esto fue la dosis que trajo libertad a mi vida. Sí, ha habido diferentes áreas en mi vida y diferentes situaciones en las que he tenido temor. Creo que tal vez la más fuerte fue el anterior año cuando nos estábamos, sí le conté en la pandemia. Sí, sí. Nos quedamos con mi mamá tapados en plena pandemia en un lugar donde pensábamos que tal vez no íbamos a salir nunca, pero fue un tiempo en el que decidimos, como dije, es una decisión, creer en Dios, que Él nos iba a cuidar y decidimos confiar básicamente en nuestra seguridad en sus manos porque no había nada ni nadie que nos pudiera ayudar en esa situación. Fue en el paro del año anterior. En el paro, ajá, del anterior año. En el paro del año anterior. Ok, o sea, estabas en medio de todo esto paralizado todo. Sí, en medio del paro. Y creo que fue una situación difícil alrededor donde mucha gente que no sabes qué va a pasar, qué van a decir, y en medio de la calle, tú con tu mamá. Sí, imagínese, Pastor, pensábamos que nuestra ayuda iban a ser los militares, pero les secuestraron a los militares. Entonces no había aparentemente salida ni solución. Entonces, un tiempo en el que nos tocó creer y creímos en Dios que nos iba a proteger, Dios nos ayudó, fue una decisión que nos costó, pero Dios es fiel y Dios nos ayudó en esa situación. Estabas en la línea de batalla. Sí, literalmente. En la línea de batalla, literalmente ahí. Ajá. Guau, guau. Y creo que eso fue fuera de la ciudad, justo estabas viajando a otra ciudad, a otro lugar. Estamos más allá de Ambato, no me acuerdan qué pueblito, un pueblito pequeño. Guau. Pero medio de la nada. Sí. Ok, pero de la nada Dios les rescató. Sí, Dios nos ayudó. Guau. Yo creo que es importante entender porque sí, puede que invada, el enemigo quiere invadir con temor, pero la dosis es el amor, ¿ok? Ok, invade tu vida joven del amor de Dios, invade tu vida joven, tu casa del amor de Dios. Quiere venir temor de alguna noticia, quiere venir temor de algunas circunstancias que estén a tu alrededor. Aprende a rechazar y a renunciar todo esto, ¿ok? Y hay muchos jóvenes que están enfrentando temores inclusive que les lleva a la depresión, temor a la soledad, temor a que le vaya a suceder cosas que como le sucedió a mi abuelito, creo que va a estar ahí alrededor también conmigo me parece. ¿Qué piensas tú de esas cosas o de estas personas? ¿Cómo podemos ayudarles a jóvenes que están tal vez enfrentando ese tipo de cosas? Yo creo que cuando una persona va por estas cosas y uno se enfrasca tanto en el problema es muy difícil ver la solución. Cierto. Entonces, es importante poder cambiar de perspectiva y no llenarse la cabeza de todas esas ideas una y otra y otra vez, sino llenarse de lo que dice la palabra, llenarse también de amistades correctas o personas correctas que le puedan traer ánimo a la persona. A veces una persona necesita alguien que la pueda apoyar. Entonces, de esas personas que sean de apoyo, que levanten el ánimo a esa persona para que no esté tan enfrascada en los problemas, porque si es que uno piensa así, es muy difícil que cambie esa forma de pensar. Y lo que tú dices, Claudia, porque amigos alrededor, en medio de estas circunstancias son importantes. Sí. Son importantes. Y queremos animarles a cada uno de ustedes que tal vez este temor te ha llevado a estar paralizado, que tal vez te estás llevando a una depresión. Queremos animarte, que tú puedes salir de ahí, no estás solo. Dios quiere invadirte con ese amor. Él no vino a condenarte, Él vino a liberarte con su amor. Él es amor, Él quiere sacar ese temor a la mañana, ese temor a que te pase cosas en tu vida. Sal de esa situación. Queremos nosotros que tú puedas conocer el verdadero amor y no estés mendigando amor. Que tú puedas conocer el verdadero amor que está en Cristo Jesús en este tiempo. Que tú puedas reconocerlo también a Él como tu Salvador, tu Señor. Y vas a ver como Dios empieza a quitar y echar fuera. Acuérdate lo que leíamos, va a echar fuera el temor. El temor no viene de Dios. Dios no nos dio un espíritu de temor, dice Timoteo, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Como en otras transmisiones decíamos. Él te ha dado un espíritu de poder, de amor y de una mente saludable. De un dominio propio. De que tú puedas tomar control de tus emociones. Jóvenes, Dios te ama. No estás solo. Echamos fuera este temor. Sí, a veces nos sentimos rotos. Sí, a veces nos sentimos limitados. Sí, a veces nos sentimos paralizados. Pero hay una vacuna para eso. Se llama el amor que es Dios. Mira, Dios no tiene amor. Él es amor. Él es amor. Escúchame hoy. Él quiere invadirte con su amor, con sus brazos en este tiempo. ¿Por qué no nos permites orar por un instante por ti y por tu vida? Tal vez estás experimentado temores a enfrentar cosas. Temores a quedarte solo. Temores a qué pasa si hago este emprendimiento y no lo logro. Mira, deja que Dios te hable. Deja que Dios te inunde. Deja que Él te llene. Y vas a darte cuenta que viene esa fuerza interior. Y que es Dios mismo en tu corazón. Entonces, oremos. Señor amado, gracias por este tiempo. Por la vida de cada joven que ha estado en esta transmisión, Señor. Tú eres tocando sus vidas, levantándoles, llenándoles, Señor. Lloramos tu presencia y tu gracia sobre cada joven, Señor. Declaramos que todo este temor causado por esta pandemia es destruido de nuestras vidas. En el nombre de Jesús es destruido. Esta parálisis es destruida. Esta limitación es destruida. Y hoy se abre un camino nuevo. Un camino nuevo en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque este es el día de victoria, de libertad. Y donde tú invades cada cuarto, cada vida. En ese lugar, Señor. En ese comedor, en esa sala, en esa cocina. No sé, en ese clóset tal vez que estás ahí escuchando este mensaje. No sé, donde tú estés. Dios quiere traer libertad a tu vida. Y que tú puedas ser invadido de ese amor. Ese amor que no condena. Ese amor que libera. Ese amor que transforma. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Miren, el amor de Dios está invadiendo tu vida. Queremos decirte que ese perfecto amor va a echar fuera todo temor de ti. Entonces, toma esa dosis. Toma esa dosis diaria de amor. Simplemente de poder decirle Señor te necesito. Invádeme de tu amor. Él quiere llenarte. Solamente dale el acceso a Dios. Ok. Pablito, gracias por este tiempo. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Y nada. Sabemos que Dios tiene planes para nosotros como iglesia, como jóvenes. Y el amor de Dios va a inundar nuestros corazones también. Jóvenes, les amamos. Y estemos atentos a lo que va a suceder en este diciembre. Llegamos a diciembre. Imagínense. Que el Señor les bendiga. Un abrazo gigante. ¿Saben? Una de las cosas que más llevo a mi corazón de este tiempo. Fue el hecho de que, aunque no es la voluntad de Dios que yo camine en temor. Siempre va a ser mi decisión. Yo decido si creerle a Dios y caminar por fe. O si creer todas las mentiras que el temor ha estado hablando a mi vida. Y también el hecho de que, si bien debo decidir no temer frente a circunstancias y hacerlo cada día. Cada día debo decidir también llenarme del amor de Dios. Solo su amor es el antídoto contra cualquier clase de temor. Y bueno, ¿qué fue lo que más llevó a tu corazón? ¿Qué es lo que más te gustó? Queremos leerte, escucharte, escríbelos en los comentarios. Etiquétanos en redes sociales. Queremos saber qué es lo que Dios ha estado haciendo en tu corazón en este tiempo. Y si nos ves por primera vez, esta es la primera vez que ves una reunión como esta. También queremos invitarte a hacer una oración para invitar a Jesús a tu corazón. Si es así, por favor, cierra tus ojos ahí donde estás y te sientes cómodo. Y ora junto conmigo. Jesús, hoy decido dejar el temor a un lado y decido hacer cabida a tu presencia en mi corazón. Te pido perdón a mis pecados. Y te pido, Jesús, ven y ser real en mi vida ahora. Tal vez los temores han sido más reales que tú. Pero hoy abro mi corazón y te pido, ven y ser real. Que tu amor, que este amor que hoy escuché, del que hoy me hablaron, pueda ser algo real en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si de igual manera es la primera vez que oras esta clase de oración, te pedimos, por favor, escríbenos en la parte de abajo. Va a haber un link especial para ti. Queremos acompañarte en este camino de fe. Queremos también explicarte algunas cosas, invitarte a unos grupos de hogar. Bueno, ahora por Zoom, unos grupos, reuniones virtuales muy chéveres donde vas a poder también acercarte más al Señor. Y eso es todo por esta semana. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.